Tauro, bienvenido de nuevo a mi canal, Dani Astral Tarot, muchísimas gracias por estar acá de nuevo, muchísimas gracias por tu paciencia, no había podido subir videos hace rato por muchos inconvenientes personales, pero ya estoy acá de nuevo, vamos a ver qué mensaje hay para ti, Tauro. Esto es para los que tengan Tauro en su Sol, su Luna, su Ascendente o su Venus, déjame saber en los comentarios si la lectura resuena contigo, si no, déjala ahí y en una próxima lectura será. Vamos a ver Tauro que viene para ti, voy a empezar con los oráculos esta vez, falta una carta, tienes al arquitecto, vamos a ver, voluntad, sabiduría y espíritu, hace rato no salía esa carta, y tienes el escriba, saquemos una más, y espíritus afectuosos, Tauro, estás como el arquitecto ahorita en tu vida, estás intentando hacer que las cosas pasen, construir cosas en tu vida, estás intentando crear un futuro, hay algo que tú estás haciendo poco a poco, paso a paso, ladrillo a ladrillo, no le estás contando a nada a nadie, no le estás diciendo nada a nadie, puede que estés construyendo una casa, que estés construyendo, no sé, un futuro, un nuevo inicio para tu familia, para tus hijos, algo, estás construyendo, tienes que tener mucha fuerza porque va a ser un proceso difícil y largo, lo que sea que quieras terminar, y esta carta te invita a lo que dices sinceramente, específicamente, es que tengas voluntad, sabiduría y que te acojas a tu espíritu, tienes que ser una persona muy inteligente con lo que estás haciendo, una persona muy tranquila, muy paciente, a pesar de la adversidad, sigue poniéndole la voluntad, sea una persona muy sabia, averigua, investiga, escucha consejos, y guíate por tu intuición, lo que tú sientas, lo que en tu corazón sientas que es lo correcto, lo que debes hacer, guíate por eso. Puede que estés construyendo algo físico, o que estés construyendo una relación con alguien, que estés intentando que la relación mejore, que la relación funcione, que estés como el arquitecto construyendo una relación, construyendo un futuro con esta persona, o para los que no resuene esto, puede ser que estés físicamente construyendo algo, o haciendo alianzas con alguien, haciendo una sociedad con alguien. Entonces, ten paciencia, ten cuidado, para los que respecto a la familia, vienen hijos, vienen pequeñitos a tu vida, puede que ya tengas los hijos también, pero es como que esa energía de esos niños te va a motivar. Yo digo muchas veces para las personas que todavía no tienen hijos, no quieren hijos o no van a tener hijos, esta energía también es de los animalitos, de las mascotas, de, si tú lo ves acá, hay como esas haditas y esos pescaditos, es como, es una energía muy inocente y muy pura, que también te está guiando y te está ayudando. Si es en una relación, van a haber hijos, o los hijos que tú ya tienes son tu motor y tu motivación para lo que estás construyendo. Si no tienes hijos, tus animales, tus mascotas, tu gato, tu perro, lo que tú tengas, es lo que te está motivando a ese futuro, a ese querer hacer, a ese salir adelante. Cada quien tiene su amor dirigido a lo que le hace feliz. Y respecto al escriba, si eres una persona muy sabia, puedes ser un profesor, un docente, un científico, un investigador, acógete a eso. Lo que sea que estés haciendo, bueno, tienes que leer mucho. Ellos están también escribiendo. Escribe y lee sobre lo que tú estás encontrando, sobre tú lo que quieres hacer. No dejes las ideas ni las cosas solamente al aire. Escribe al respecto, si es respecto a una relación, lo que estás construyendo. Vas a mandar cartas, aunque ya mucha gente no hace eso, pero sí puede que mandes cartas físicas, o que mandes esos mensajes así largos y poéticos por WhatsApp, que no sé, que haya comunicación. Va a haber mucha comunicación cruzada de parte y parte. Y también te invitan a que tú te abras, Tauro, a que expreses tus sentimientos libremente, a que te dejes ir escribiendo y que te dejes, no sé, guiar por esa energía y esos sentimientos que tú estás teniendo. Te salió la carta del yin, de la energía femenina. Hay mucha energía femenina acá, hay mucha energía de niños, mucha energía inocente, mucha energía muy pura en tu lectura. Tienes la carta de la pareja y la comunicación, la expansión y la fe, la carta del amor incondicional. Miremos una más. La lealtad y la moralidad. Bueno, esto sí ya está muy enfocado a la pareja, a las relaciones. Tú tienes esa energía femenina en la relación, independiente de que seas hombre o seas mujer, tienes una energía muy femenina, muy de ternura, de dar, de querer, de consentir, de amar. Te invitan a que explores esa energía en la relación en la que estás, lo que sea que quieras hacer respecto a tu pareja, si es comprometerse o expandirse o casarse o lo que sea que quieran hacer, te invitan a que uses esa energía con tu pareja. Has perdido mucho esa energía femenina tuya, esa energía de amor, esa energía de dar, de felicidad, de luz, de flores, de compremos, de hagamos, de no pierdas tu energía, Tauro. No es que tú muestres esta energía con todo el mundo, tú solo muestras esa energía con tu pareja. Todo el mundo no sabe ese lado tuyo, la mayoría de gente te puede ver a ti como alguien muy leal, pero muy serio, muy acoplado a la energía de lo que hay que hacer, de lo correcto, de lo moral, de lo transparente, pero solo tu pareja ha visto ese lado eterno y amoroso que tú tienes y que casi no muestras. Entonces te invitan a que no lo dejes, a que no dejes que se pierda eso. Y va a haber una expansión muy grande, un crecimiento entre tú y esa pareja, en ese amor que tienen van a dar un segundo paso. Si lo que tú estás intentando formar es una familia o una relación o irse a vivir juntos, va a pasar. Esto es un sí, un se van a expandir juntos. Va a haber un amor incondicional entre ustedes. Hay mucha fe, hay mucha ilusión de que las cosas avancen, de que se comprometan, de que se casen, de que vivan juntos, de que hay mucha energía respecto a la pareja, y energía muy positiva. Así que te invitan como a que te dejes ir, ¿sabes? A que no tengas un poco tan oscura esa energía de decir, soy una persona muy educada, muy correcta, muy moral, pero en el sentido del amor, déjate ir, déjate que experimentes cosas, déjate llevar por esa energía femenina que tú tienes, que no es mal. A veces muchas personas no les gusta experimentar esa energía tierna y dulce porque sienten que mostrar ese lado es ser débil. Tal vez eso te está pasando y no es así. Tu pareja extraña ver ese lado tuyo, tu pareja anhela ver ese lado tuyo, porque mal que bien, este es el lado el que lo enamoró o la enamoró a tu pareja. Vamos a ver qué más nos dice este oráculo, ángeles y arcángeles. Una energía muy bonita, Tauro, una energía muy limpia, muy tierna, muy de amor, muy de dulzura, que creo que no había salido en otras lecturas. Tienes acá a la arcángel Miguel, primera carta. Tienes acá nuevamente al arcángel Miguel de la misma baraja y al arcángel Ariel. Me recojo esto acá, ya te las leo. Por lo pronto se me olvidó decirte, hay dos colores muy importantes que te van a ayudar a impulsar tu energía, a salir adelante, a que, no sé, las cosas crezcan, que se den, que se expandan, que llegue lo que tú estás anhelando. Es el color café. Bueno, es que acá se trata de ver un poco café o rosado, oscuro. Lo más café, diría yo. Ese color cafecito, amarillito, doradito, como color tierra, un color así, que no es rosado, sino es como un tierra. Úsalo en estos días, úsalo este mes, usa ese color para ti, para que te ayude a traer las cosas que tú quieres que pasen. En la primera carta tienes, dice, tú sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Te vas a beneficiar de esta experiencia. Es un tiempo para ti y para que dejes crecer tu carrera más allá que tu relación. Tal vez esa energía, pues sí, de amor y de pasión está muy fuerte en tu vida y es algo muy importante para ti, pero también te están invitando a que te centres en tu energía laboral. Así como está ella acá sentada como una reina, con sus flores, pero eres una persona muy inteligente, muy sabia. No descuides tu parte laboral porque estás tal vez muy enfocado en tu relación, en ese amor intenso y lindo que estás viviendo y tienes dejado a un lado tu carrera, tu profesión, tus estudios. Entonces, la invitación es a que no dejes eso de un lado. La siguiente carta te dice, es tiempo para que te muevas rápido, para que avances rápido. Piensa de forma lógica por encima de tus emociones y los cambios vendrán a ti. Ya van a haber cambios, así un movimiento grande, un movimiento rápido, un movimiento fuerte. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, tú sabes qué decisiones tienes que tomar, ya el tarot te está dando una buena orientación, simplemente toma las decisiones que las cosas van a avanzar y se van a mover con mucha facilidad. Y la última carta dice, me toca traducir, perdón, es como las cosas materiales se van a cumplir o se van a realizar de una forma casi que mágica, de una forma casi que inesperada. O sea, si lo que tú estás construyendo es algo, un hogar, algo físico, si estás esperando un dinero, si estás esperando algo físico, no te preocupes, algo material, no te preocupes que eso va a llegar. Y de una forma mágica o que tú digas, ¿y esto de dónde salió? ¿Esto cómo pasó? ¿Que me gané esta plata? ¿Que me llegó esta plata? ¿Que todo se resolvió sin que yo hiciera nada? Algo así te va a pasar. Te invitan a que actúes de una forma muy amable, muy gentil todo el tiempo y que tengas, que des y recibas agradecimiento, que tengas un corazón más agradecido, que seas agradecido frente a lo que viene, frente a lo que se te va a presentar y a los beneficios que se te van a dar. Puedes pedirle a Arielle y a Arielle Miguel que te iluminen, que te guíen, que te den orientación en lo que tú quieres, en lo que quieres hacer. Y usar ese color café o color tierra o rojo oscuro. Y letras, ah, bueno, creo que no te dije, un número importante para ti para que lo busques en internet, el número 12 y el número 20 son números importantes para ti. Busca en internet en lo espiritual qué significan y ahí vas a encontrar otro significado. Letras que puedan llegar a ser importantes para ti. Tienes la letra E dos veces, la letra P, la letra A y la letra L. Puede que resuenen contigo, que sean parte de tu nombre, que sean algo importante para ti o que sean algo importante de la pareja con la que estás. Vamos a ver en el amor qué mensaje tienes. Vamos a ver qué mensaje te quiere dar esa persona especial en el amor. Ya saltó una carta. Aquí saltó otra antes también. Esta es tu primera carta. Esta es la carta que había saltado primero, no la cogí. Y saquemos una más. De paso te digo, si quieres agendar una lectura privada conmigo, puedes hacerlo a través de la plataforma de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Simplemente tienes que entrar al link, crear tu perfil y ya puedes agendar una lectura conmigo, sea en un tema privado, en tu vida personal, en temas del amor. Y puedes escoger si quieres que la lectura sea de cinco cartas, diez, veinte, lo que tú quieras. Tu primera carta, bueno, no, la primera, primera que saltó fue esta. Dice, lágrimas. Cuando pienso en ti, lloro. Hay sufrimiento acá, o sea, como que esta persona con la que tú estás está todavía en esa energía inicial antes de que lleguen a ese amor, a esa expansión, está como extrañando lo que fue, está extrañando lo que tú eras, está extrañando esa energía de dulzura, de amor, de ternura, como lo que fue al principio de la relación. Y eso lo tiene, o la tiene triste, es como que hay tristeza ahorita al recordar que todavía las cosas no se están dando como eran. La siguiente carta dice como como lado salvaje, tu lado salvaje, y dice como hay un lado tuyo que yo todavía no he visto y que quiero ver. Quiero, quiero que tú te dejes ir o como que te dejes perder en ese lado salvaje que tú tienes. Tengamos como diversión juntos o divirtámonos juntos, o sea, esta persona quiere ver tu lado más salvaje, más loco, que te dejes ir, que te dejes llevar en la relación. Tú también te proyectas lo que te decía mucho como una persona muy centrada, muy tranquila, muy ortodoxa, y esta persona es como, no, déjate ir, déjate llevar en lo que es cámonos a ver qué pasa. Y la última carta te pide perdón. Algo pasó aquí también entre ustedes, vamos a ver si el talón nos aclara, pero dice lo siento odio lo mucho que yo te he herido, lamento mucho el dolor que yo te estoy causando, tú no te merecías nada de esto o nada de lo que yo te hice. Vamos a ver qué más nos aclara el talón porque si bien hay una energía de que las cosas se van a expandir, que se van a dar, que hay mucho amor entre ustedes, la otra persona siente mucho dolor, algo pasó, algo ocurrió, vamos a ver qué más nos dice el talón, puede que nos diga algo respecto a esto o que nos diga algo respecto a algo más en tu vida, algo que necesites saber o que necesites oír, vamos a ver qué más viene para el talón, es un amor muy intenso, hay mucha energía intensa aquí, mucha energía de fuerza, de dolor y de fuerza, te salió el 10 de bastos, la reina de espadas, vamos a ver qué más, el paje de bastos, muy acorde al lado salvaje, el as de bastos, mucha pasión, mucho fuego entre ustedes, y el 9 de bastos, por lo pronto te digo si hay un sufrimiento ahí, o sea, si eres un crush washer y estás viendo esto por un tauro, toma esto como si fuera para ti, como si fuera tu lectura, hay un peso encima que esa persona está cargando por lo que te hizo, o sea, hay un dolor muy grande, hay un pesar, un arrepentimiento, un ya no puedo cargar más con esto, tal vez no te han dicho todo, tal vez no te han comentado todo, tal vez hay más cosas ocultas que pasaron y que no, te va a gustar mucho enterarte, y tienes que tener cuidado porque pues si bien esa persona tiene una energía linda, tiene una energía, no sé, de fuerza, de construir, de hacer, una energía muy mental, muy intelectual, también puede ser muy dura con sus palabras, puede lastimarte con las palabras, puede hacerte saber que está herida, que está dolida, no sé, que lo que te hizo, lo que pasó fue por verganza, hay energía de venganza aquí, de sufrimiento, de dolor, ustedes tienen que aclarar eso que pasó, para que esa energía de expansión y de amor llegue y se dé, hay que aclarar lo que pasó, hay que decir qué fue lo que ocurrió, hay que sacar esas mentiras a la luz, hay que confesar las verdades, porque eso puede hacer que la relación se pause y hasta se pierda si ustedes no se comentan las cosas, hay mucha energía entre ustedes de pasión, pero de cierta inocencia, de creemos algo, volvamos a intentarlo, tal vez ustedes terminaron y volvieron, y están intentando arreglar todo con mucha fuerza ahorita, hay una energía inocente, de volvamos a empezar, de volvamos a hacer, de volvamos a intentar, de tengamos un nuevo inicio, hay mucha pasión, mucho amor, mucho querer, muchas ganas de querer salir adelante y de lograrlo, pero hay cosas que no se han dicho, hay cosas que están escondidas por ahí, hay un dolor guardado, tal vez ustedes hicieron borrón y cuenta nueva, pero no se habló de las cosas, no se expresó nada, y hay cierto dolor y cierto rencor atravesado que en cualquier momento puede explotar y puede lastimarlos, entonces, tienen que hablar de eso para que las cosas fluyan y se den, como que tienen un camino muy lindo marcado, pero si no sueltan ese nudo, no desatan ese problema que hay ahorita, se va a entorpecer ese camino, signos con los que puedas estar lidiando, definitivamente signos de fuego, siento mucho un aries o un leo, puedes estar lidiando con un libra, un virgo, un capricornio, ya no necesariamente estos signos, pero si resuenan contigo me lo dejas saber en los comentarios, eso fue todo por hoy, espero que la lectura te haya ayudado, te invito a que me sigas en mis redes sociales y nos vemos en una próxima lectura, adiós.